¡Hola! ¡Hola a todos y a todas! ¿Cómo estáis chicos y chicas? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. ¿Qué tal estáis todos? Yo espero que todos estéis muy bien, yo estoy muy bien. Me he duchado hace un momento porque estaba estresado y necesitaba un pequeño relax. Hoy como podéis ver entra sol por mi ventana, así que de momento se está bastante bien a pesar de ser ya casi 17 de diciembre. Ya estamos ahí, ahí. Bueno, ¿qué tengo preparado para el vídeo de hoy? Resulta que llevo un tiempo pensando en que quiero hacer una pequeña decoración para mis escenas de OBS, para mis escenas de stream en la plataforma de Witch, en esa plataforma que empieza por T y acaba en Witch. Pues en esa plataforma ya sabéis que estoy haciendo los streams y quiero montar pues una pequeña decoración. Ya sabéis que en todas las escenas monto alguna cosita, pues relacionada con el juego que vamos a jugar o relacionada con los eventos o esas cosas, ¿no? Porque me gusta que se vea algo bonito, ¿no? Si no es que siento que como que falta algo, ¿no? Como que es muy soso, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que me gusta hacerlo. Entonces he pensado en montar algo en Photoshop y grabarlo para que lo veáis. Ya os he dicho alguna que otra vez que la experta en Photoshop es mi hermana, pero por suerte yo he aprendido algunas cosillas. Sé que lo que voy a montar hoy no me va a quedar excelente. Lo sé porque nada de lo que hago en Photoshop pues me queda maravilloso, pero al menos es mío. Claro, como tampoco sé dibujar, pues lo que hago, y seguramente lo habréis notado, es que cojo imágenes de Internet y voy montando yo pues la miniatura o la decoración que a mí me convenga. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahora os explicaré con más detalle. Así que, al pendiente, que empezamos. Hola, hola a todos y a todas. Bueno, como podéis ver ya estamos en la pantalla de Photoshop y como podéis ver, por supuesto, ahí delante tenemos un muñequito. Bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Voy a montar un personaje. ¿Sí? Voy a montar un personaje. Mi personaje, mi propio personaje, mi idea. Un personaje que acompañará a la CAM. O sea, se me verá en la CAM y se verá el personaje. El personaje tiene mucho que ver con el libro que estoy escribiendo. Ya os he dicho en alguna ocasión que estoy escribiendo una novela. Pues este personaje tiene mucho que ver con la novela. Y además, pues, digamos que de alguna forma representa un poco mi idea de... ¿qué usaría yo si fuera un superhéroe? Si yo fuera un superhéroe, si fuera un tío de un videojuego, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría que fuera ese personaje del videojuego? Pues eso es lo que más o menos vamos a intentar hacer. Como digo, no va a quedar perfecto y seguramente me llevará un buen rato. Así que yo a partir de ahora voy a quedarme en silencio y voy a ir montándolo a mi manera. Pero claro, antes os voy a mostrar un poquito... ¡Oh no! Mejor lo vais viendo en el proceso. Sí, mejor lo vais viendo en el proceso. Así que nada, chicos, chicas, nos ponemos a ello. ¡Gracias! 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 Bueno, como podéis ver, esta es la primera fase del montaje. Está claro que no me ha quedado perfecto. No sé hacer bien las mediciones. Yo lo hago mucho a ojo porque no soy un experto en esto. No soy de artes realmente. Le he cogido mucho el gustillo. Es decir, admito que le agarré ese gustillo de crear mis propias cositas. Pero yo no soy artista. No se me da. No es mi faceta más grande. Pero tengo que decir, y lo digo porque yo como vosotros siempre soy una persona sincera, que yo sé de gente que recién empiezan en esto de... YouTube, en esto de los streams, en estas cosas, donde yo he visto gente que ya enseguida buscan a alguien para que le hagan ediciones, para que le monten miniaturas, para que le monten esto, para que le monten lo otro. Y no digo que esté mal. Ojo, no es una crítica. No digo que esté mal. Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero hacerlo uno mismo, aunque te cueste, aunque te cueste aprender, aunque te sea un poco complicado, hacerlo uno mismo siempre da cierta satisfacción. Y no solo eso. Que siempre es como más... tuyo. Es algo tuyo. Es algo que has hecho tú. Lo has hecho a tu gusto, a tu manera. Y por muy bonito y muy bien que le pueda quedar a la persona que te lo ha hecho, tengas que pagarle o tengas que agradecérselo o como sea, pues no es tuyo. No es tu esencia. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, por mucho que tú le digas, pues no, mira, quiero que hagas esto o esto me lo cambias, por favor, ponle esto. No sé. Como que no es lo mismo, ¿no? Yo es verdad que he tenido gente, pues, que me ha ayudado. Por ejemplo, tengo a Enrique23F, que es mi editor del canal. Es quien me edita los títulos, quien me pone algunas cositas para que los vídeos, pues, estén un poco más arriba. Pero fuera de ahí, pues no quiero tampoco que se me toque mucho, ¿no? Quiero que tenga mi esencia. Por eso, aunque esto no va a quedar maravilloso, va a ser posiblemente bastante mierder, pues es algo mío, ¿no? Tiene mi personalidad. Y bueno, voy a tener que retocarle bastantes cosas seguramente una vez que tengamos todo medio hecho, pero poquito a poco. El fragmento donde lo he montado dura más o menos unos 7 minutos, pero yo voy a intentar ponerlo a cámara rápida para que no sea muy aburrido. Bueno, pues vamos a continuar montando el muñequito. Venga. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es que yo, pues como he dicho, las mediciones, pues no soy capaz de hacerla. El muñeco tampoco es el mejor porque va con los brazos así. Intenté buscar uno con los brazos un poco abiertos o pegados al cuerpo, pero no hubo manera. Así que bueno, tuve que apañarme con lo que encontré. Y sé que no es perfecto, pero yo creo que se capta la idea, ¿no? De lo que va siendo el personaje, ¿vale? Que es lo que a mí realmente me interesa, ¿no? Que se capte la idea. ¿Quién sabe? Algún día, pues alguien viene y me dice, oye, si me pagas esto, te lo mejoro. Bueno, con esta idea, o sea, con este, digamos, boceto, creo que se puede hacer el artista una idea de lo que quiero y se puede llegar a algo, ¿no? Pero para que por lo menos, pues se mire que tengo, ¿no? La intención de que sea algo interesante, ¿no? Para los strings, pues quedará bastante bien, ¿no? Por lo menos para que esté ahí, ¿no? Le faltan algunos retoques, algunas cosas que le vamos a ir haciendo ahora. Y luego, pues lo pondremos un poquito mejor, ¿vale? Esto es solo la idea para que captéis lo que es, o sea, para que captéis la esencia, ¿no? Para el vídeo. Luego yo ya lo haré a mi ritmo, pues mucho, mucho mejor, un poquito mejor, ¿vale? Pero ahora es simplemente para que veáis un poco la idea que yo tengo en la cabeza. Bueno, a mí de momento me gusta. Hay detalles que pues tengo que poner y demás, pero de momento no está mal como idea. Bien, pues venga, vamos a continuar. Ahora toca ponerle los accesorios que le quedan. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 trabajo no lo hago perfecto no soy una maravilla de creador de arte porque no lo soy vale pues yo me esfuerzo mucho porque me gusta tanto para hacer las miniaturas como para montar las escenas de los streams como para cualquier cosa me lo paso pipa y yo me esfuerzo y voy buscando la forma de que haya cosas bonitas cosas diferentes en tanto en los canales de youtube como en los streams bueno para que veáis que yo me esfuerzo aunque no quede perfecto yo lo intento y eso es todo eso es lo que yo os quería enseñar por hoy la verdad estoy muy contento de poder haberos de haberos enseñado esto porque tenía mucha ilusión de demostraros un poco como trabajo yo en photoshop y además pues mostraros la idea que tengo yo para este personaje que si todo va bien va voy a poner en breves en los diferentes es en las diferentes escenas que usamos para los streams bueno chicos y chicas muchas gracias como siempre por verme y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao